Nos montamos en 100.000 viviendas, ¿no? Si tenemos materiales, lo sé. Nos montamos en 100.000 viviendas, ¿no? Si tenemos materiales, lo sé. Nos montamos en 100.000 viviendas, ¿no? Si tenemos materiales, lo sé. Uno, que todos los organismos se tienen que preparar para tener fuerzas conductoras, porque estamos hablando de que el número de viviendas por la vía estatal va a crecer. Y lo otro, el esfuerzo que hay que hacer en la producción de materiales a nivel local, que es la base fundamental para esto. Que como mínimo tenemos que lograr en el menor tiempo posible que en cada municipio haya un combinado de producción de materiales que de una vivienda diaria, como mínimo. Son 50.000 viviendas, solo por la vía estatal, sin hablar de las grandes plantas de Sandino, ni lo otro. 50.000 viviendas, eso son más o menos los ritmos que nosotros tenemos que coger. Tenemos que hacer más. Si esto lo organizamos hoy y después lo llevamos a Consejo Popular, nos montamos en 100.000 viviendas, ¿no? Si tenemos materiales, lo sé. Miren cómo está mi casa. Yo tengo 10 años, mi mamá se llama Joandra. Esto es una casa muy dolorosa, que nadie, nadie tiene esta casa así como la tenemos nosotros. Mi mamá tiene 47 años, que tiene hasta una hernia, tiene un lipoma, que ella va a ir al médico a ver si le operan eso. Que mira, dice Carlos, se cae y se va a derrumbar la casa. Y otro que tenemos en la cocina es que también se puede derrumbar. Miren cómo está todo. Esta casa se puede caer en cualquier momento. Y mi mamá tiene muchas cosas. Ve, entonces todo se nos está echando a perder. Eso es una lástima. Ustedes ven, eso da lástima. Y cuando llueve, ¿qué vamos a hacer? Miren cómo está todo. Todo se está derrumbando. Fíjate que un día de lluvia se cayó un palo de arriba. Mira eso. Está todo de, ¿cómo se llama? Las alfardas están podrías, todo se ha podrido. Bueno. Me llamo Marín Náez Vilar Concova. Tengo 10 años. Chao. Miren esto que yo estoy haciendo, es para que ustedes vean. Lo que a mí me hicieron. Con mi casita, que yo no tengo casa. Una madre sola. Tengo un hijo de 4 años. Miren a mi hijo. Yo vivo a Gregar con mi madre en un cuarto. En un solo cuarto, caballero. El padre de esta criatura, desde que estaba embarazada, cayó preso por desgracia. No mató, no hizo ninguna nada. Nada más compró un simple televisor. Echaron 5 años. Y estoy sola. Yo he visto el abogado de aquí, de San Rafael Holguín. Lo he visto. Hablé con él. Sí, mi amor, me lo tomaron. Me tumbaron, caballero. Yo no tenía casa, fui con mi mamá. Fui al basurero, por desgracia, porque no tengo posibilidad, ni tengo salario, ni tengo trabajo solita con mi hijo. Fui al basurero, cogí esas yaguas para que vean, miren. Miren, esos cartones, caballero, mira. Los cartones, mira. Yaguas, que era posible, lo que yo pude, porque ni comprar para encontrar tenía, mira. Y unos palos, yo sola, pasando trabajo, miren las yaguay. Y mira el ancho del solar, mira. Eso, que no hay ni 5 metros. Ni 5 metros aquí, yo lo cogí y hice para tener una casita sola, para yo vivir con mi hijo. Y me vinieron, me tumbaron. Cuando hay más de 7 casas armadas con hombres, mujeres solas, con marido, porque son casas buenas de tabla. Vinieron a mí, a la más mala, y me la tumbaron. Y soy yo sola conmigo, sin comida. Vi al abogado, vi al delegado antes de, vi al delegado antes de ser mi casa, hablé con él. Le dije que el papá del niño está preso, que yo no tengo trabajo, que yo necesitaba un círculo infantil para mi hijo. Yo necesitaba un círculo infantil para mi hijo, para yo trabajar. Yo no necesito que a mí me den dinero, ni cheguera, ni nada, porque yo tengo 23 años. Yo tengo 23 años y yo puedo trabajar, yo no necesito. ¿Y si no con los cartones? No, me dijo que vieras, me dijo que vieras a la trabajadora social, la trabajadora social me dijo que ella no tiene respuesta para eso. ¿A quién yo tengo que ver? Mami, déjame aparte, mamita, déjame aparte. Sí, mi amor. ¿Qué hicieron la policía con los cartones? Me tumbaron todo, todo me lo tumbaron, que eran de yaguas. ¿Y qué te lo montaron? No, no me dieron respuesta para lo que yo dije, para yo poder trabajar y tener un salario, que mi amor. ¿Qué hicieron la policía con el cartón? Eso es lo que tenemos delegado, que los hijos se fueron ilegales del país y él tiene su casa buena, me tumbaron aquí, mi casa, que ella estaba armada. Vinieron, me la tumbaron y a ellos no les importa, yo tengo un niño chiquito y a ellos no les importa nada, si yo como vivo no les importa nada. Yo quiero una respuesta de esto.